Ya salió con el tema usted de lo científico, para no decir industrial, que ha sido colocar los broches en la brochadora. Ahora la tenemos dentro de lo que sería la parte física. Por favor, de pie. Si me hace el favor, porque esta es la parte. ¿Qué tal? ¿Buenas? Fenomenal. ¿Zapatillas? ¿Por qué estoy así, abejo? No sé. Comienza el rastrillaje. ¡Ah, jardinería! Me encantó. Siempre me gustó la parte de la jardinería. No hablamos de jardinería. ¿Y no va a rastrillar? Estamos hablando un poco de política. Ah, le hablo. ¿Y qué van a hacer? Vamos a salir casa por casa con los vecinos, como ya lo hicimos el fin de semana pasado, junto a las demás agrupaciones, que apoyamos, por supuesto, la gestión de Cristina y apoyamos a Descarzo para la reelección. Así que vamos a encontrarnos con los vecinos para charlar un poquito, a ver, bueno, si están de acuerdo con la propuesta, si apoyan a Cristina, si apoyan a Cristina de Descarzo, cuáles son las necesidades del barrio. Y en base a eso, bueno, hacer una estadística y puedo presentarlo. Bueno, eso me gusta. Usted siga de Sport, siga paseando. Mientras tanto, la gente sacrificada, miren, ella no habla, trabaja, es la que mantiene toda la historia. No, pero el que trabaja no puede hablar, porque el que no trabaja, y está el que trabaja, esa es la cosa. ¿Qué dice, don? Sí, la verdad. ¿Me invita para el CAI? Sí, para mí es un honor invitarte, porque sos un periodista de lujo. Uy, Dios mío. La gente miente, señora. La gente miente. Yo lo digo porque se lo merece que se lo diga. Yo no miento a nunca. Vos sos el único y la señora trabajando que van a aparecer en este corto que estamos realizando. Chau, chicos. Gracias. Chau.